¿Qué es el desafío del cavernícola? Tengan una muy cordial bienvenida a este conversatorio que hemos titulado El desafío del cavernícola. Es una metáfora, luego van a ver por qué. Para la Universidad Castro Carazo ha sido un gran reto y yo me imagino que para todos ustedes también los desafíos que nos está poniendo las redes sanitarias de confinamiento a que estamos expuestos y expuestas en este momento. Sabemos que para poder atender esos desafíos, esos retos en educación, tenemos que echar mano de tecnologías digitales en el aprendizaje. Pero no es solamente echar mano de las tecnologías digitales. Están ahí y muchas son gratuitas. El gran desafío desde una perspectiva educativa es cómo. Cómo usar las tecnologías digitales para acompañar el aprendizaje de nuestros aprendientes, de nuestros estudiantes. Y también cuáles, cuáles herramientas digitales. Porque si nos ponemos a buscar y a navegar en Internet, vamos a encontrar muchas. Entonces, la metáfora que vamos a ver hoy se trata un poco de ver cuáles herramientas y cómo utilizarlas. Así es que para nosotros es un gran gusto compartir con ustedes algo del aprendizaje que hemos construido con el fin de enfrentar esta pandemia. Para mí es un gusto dejarles aquí en contacto con el máster Luis Alronzo Arrieta Ávila, quien es psicólogo. Tiene una maestría en educación para la paz de la Universidad Nacional. Y él va a compartir con nosotros su experiencia, no solamente lo que él ha investigado, sino su experiencia con sus propios estudiantes, lo cual creo que será de mucha utilidad. Muchas gracias por su presencia. Al final del conversatorio abriremos para preguntas. Muchas gracias, Luis Alonzo, por esta generosidad tuya de compartir lo que has aprendido tanto en su investigación como en tu quehacer docente. Adelante. Bienvenidas a todos y todas. Como decía doña Leonora, la idea es poder compartir un poquito sobre el quehacer docente con una metáfora específica de cómo podríamos adaptarnos a esta nueva realidad. Para eso les quiero compartir la siguiente presentación. Les quiero comenzar comentándoles una pequeña historia. ¿Han visto esa película anteriormente? Es una película de dibujos animados bastante famosa donde esta familia de Cavernícolas se enfrenta a una situación inesperada. Ocurre un terremoto y la cueva, que era su hogar, se ve destruida. Ellos tienen que salir para poder sobrevivir. Esto plantea un reto para toda la familia, porque tienen que adaptarse a una nueva realidad. Pero este reto es en particular importante para el padre, ¿verdad? Porque esto le plantea un desafío, ya que él se consideraba una persona rutinaria, una persona que le gustaba hacer siempre lo mismo, de la misma manera, estaba acostumbrado a hacer las cosas de cierta forma. Y esto supone una novedad que no sabe cómo enfrentar, ¿verdad? Entonces esto le genera ansiedad, le genera miedo. Y me imagino algunas de las preguntas que se puede estar haciendo, ¿verdad? ¿Cómo voy a sacar a mi familia adelante? ¿Cómo voy a ayudarlos en esta situación? ¿Con qué herramientas cuento? ¿Qué puedo hacer? En fin, me imagino que está preguntándose, ¿cómo me adapto a esta situación? Pues bien, yo creo que en estos momentos, todos y todos nosotros estamos pasando por una situación similar a la del cavernícola. Una realidad nueva nos hace tener que adaptarnos a nuevas circunstancias. En su caso, el terremoto hizo que tuvieran que salir de la cueva. En nuestro caso, la pandemia hizo que nos tuviéramos que adaptar a estar más en la casa y a nuevas formas de comunicación digital. Pero, ¿cómo hacemos para adaptarnos a esta nueva situación? Pues bien, lo que el cavernícola hizo en un principio fue intentar volver a reconstruir su cueva. Entonces volvió a ver qué herramientas tenía a disposición y cómo con las herramientas que tenía podía volver a construir una cueva. Sin embargo, rápidamente se dio cuenta que eso no le iba a funcionar. Se dio cuenta que cuando pasó el terremoto, no solo su cueva se destruyó, sino las otras cuevas cercanas y que otras familias incluso también perdieron su cueva y se vieron en la misma situación. Se dio cuenta que las herramientas que tenía tal vez no le funcionaban de la manera en la que le estaban funcionando antes y que iba a tener que ver otra forma diferente de utilizarla. En ese momento decidió empezar a poner más atención a lo que hacían su familia y lo que hacían las demás familias que también estaban fuera de las cuevas. Empezó a ver que había personas con herramientas diferentes a las que él tenía, con recursos diferentes que se podían complementar, que se podían ayudar y empezaron a escuchar ideas innovadoras. Empezaron a darse cuenta de que escuchando las soluciones de todos podían salir adelante, de que tal vez no era necesario que él tuviera todas las respuestas y todas las herramientas, sino que era mucho más importante escuchar a su familia, escuchar a las otras personas, sus ideas y cuáles herramientas estaban utilizando y sobre todo cómo las estaban utilizando. Sin darse cuenta, el cabernícola empezó a expandir y a desarrollar estas tres habilidades. La conexión, la colaboración y la comunicación, que son la base de las herramientas con las que él puede salir adelante. ¿Cómo desarrolló la conexión? Desarrolló la conexión al poder escuchar a su familia, al ponerle más atención a la necesidad de cada uno. En este nuevo contexto fuera de la cueva, se vio la necesidad de plantearse nuevas formas de hacer las cosas, de escuchar, de prestar atención a nuevas ideas, pero también esa conexión llevó a una mejor comunicación porque pudo por fin escuchar a otras personas, plantear nuevas ideas, expresar incluso sus miedos y temores, que era algo que antes no se permitía, ¿verdad? Porque él, al ser el proveedor, creía que no podía tener miedo, que no podía equivocarse, por eso le gustaba su rutina y esta situación nueva le incomodaba por eso, por el miedo al error y equivocarse. Sin embargo, se dio cuenta que al interactuar con otras personas, el error estaba bien, era parte de ese proceso de aprendizaje, todos estaban en la misma situación. Y al estar todos en la misma situación, les ayudó a generar un proceso de colaboración, donde todos aprendían de todos y se compartían las herramientas, se compartía el conocimiento y esa conexión, colaboración y comunicación fue lo que les permitió salir adelante y enfrentarse a esa nueva realidad en un mundo fuera de la cueva. Sin darse cuenta, lo que el Cabernico le hizo fue desarrollar su entorno personal de aprendizaje o EPA en español o PLE en inglés por Personal Learning Environment. Este es un término acuñado por Jordi Ardell y Linda Castañeda en 2013, y lo que habla es que los entornos personales de aprendizaje son todos esos recursos, herramientas, estrategias y personas con los que construimos aprendizaje de manera constante. Entonces, en ese sentido, todas las personas tenemos un entorno personal de aprendizaje. En algún momento, nuestro entorno personal de aprendizaje era solamente nuestra familia y el centro educativo. Sin embargo, ahora tenemos entornos personales de aprendizaje mucho más amplios y mucho más conectados. Y es que, a diferencia de nuestro amigo Cabernícola, tenemos un recurso que él no tenía, y es que tenemos acceso a la conectividad gracias a las tecnologías y al Internet. Esto permite que podamos estar conectados y que podamos aprender en cualquier sitio y en cualquier momento, teniendo un gran bagaje de herramientas, de recursos y de opciones posibles para poder desarrollar nuestros procesos de aprendizaje. De esta manera, un reto grande que se daría a nivel general, por ejemplo, en educación, como es el poder trasladar una clase presencial a una clase virtual, se hace mucho más asequible a través de estas herramientas. Sin embargo, esto también nos plantea un reto. ¿Verdad? Por eso pusimos una imagen como el Cabernícola. Tal vez muchos de nosotros estamos como el Cabernícola cuando se oye fuera de la cueva. Tengo estas herramientas, pero no sé cómo utilizarlas y al salir de la cueva veo que hay muchísimas herramientas más que tal vez otras personas están utilizando. Entonces, ¿cómo uso todo eso? Tener muchísimas herramientas o muchísimas opciones, en muchos casos lo que puede hacernos bien es abrumarnos, sobresaturarnos de información o podríamos caer en la idea de querer tener que aplicarlas todas y si quiero ser un buen docente tengo que usar todas las herramientas y usar todas las aplicaciones cuando no necesariamente es el caso. En ese proceso de adaptación lo que el Cabernícola hizo fue ver cómo otras personas le estaban utilizando las herramientas que tenían y se dio cuenta que no era necesario tener todas esas herramientas sino replantearse cómo estoy utilizando las herramientas que yo ya tengo. Entonces, él se dio cuenta que lo que él tenía no le servía para tal vez construir una cueva como la que tenía antes pero esas mismas herramientas le podrían servir para construir algo nuevo de una manera diferente. Entonces, creo que ese es el punto central de cómo podemos irnos adaptando a esta nueva realidad haciendo lo mismo que hizo el Cabernícola no enfocándonos en tal vez tener todas las herramientas sino más bien pensar cómo las estamos utilizando y cómo podríamos generar comunicación, conexión y colaboración con otras personas a través de esas herramientas. Acá les quiero enseñar un ejemplo de conexión esto es una videollamada a través de la herramienta Zoom que muchos de nosotros ya lo hemos usado en estas primeras semanas de clases que es una herramienta que nos permite generar videoconferencias con otras personas incluso grabar las videoconferencias que tenemos. En este sentido esta herramienta nos ayuda muchísimo a mantener la conexión con otras personas. En este ejemplo que está en pantalla lo que están viendo no es una reunión formal es una celebración de un cumpleaños. Un familiar estaba cumpliendo años y aquí estábamos varias personas incluso de diferentes partes del mundo todos compartiendo y celebrando a esta persona. No es la forma en la que estábamos acostumbrados a celebrar un cumpleaños y tal vez nos hubiera gustado poder abrazar a la persona que estaba cumpliendo años. Sin embargo a pesar de no poder hacer todo como antes esta herramienta nos permite tener esa conexión que es muy importante no podemos dejar de lado la conexión humana la empatía con otras personas y el poder vernos de frente o que sea a través de un medio digital nos ayuda a mantener y generar esa conexión. También desarrollar procesos colaborativos hay herramientas que nos ayudan a generar procesos colaborativos y que de hecho en un momento vamos a ahondar sobre estas herramientas también. La herramienta que están viendo en este momento es Padlet. Padlet es una herramienta que nos permite generar muros colaborativos y nos permite generar espacios de aprendizaje donde las personas no necesariamente solo suben información sino que pueden intercambiar información con otras personas y también construir en conjunto. A eso nos referimos con colaboración no es pensar de que porque tengo un espacio en la nube voy a llenar a mis estudiantes de material y subo y subo material sino más bien cómo los estudiantes están interactuando con este material y cómo de manera colaborativa entre todos estudiantes docentes y docentes estamos construyendo aprendizajes. En este ejemplo que les quería mostrar este es un proyecto del curso de psicología del aprendizaje donde el primer día de clases los estudiantes se grabaron contestando esta pregunta ¿cómo debería ser el rol del mediador en los procesos de aprendizaje? Esto fue el primer día de clases lo que queríamos era saber cuál era su visión inicial del proceso y después íbamos analizando casos de diferentes grupos etarios de cómo dar clases en edad preescolar en colegio y a nivel universitario y los estudiantes iban analizando los casos y compartiendo de forma colaborativa sus respuestas al final del curso los estudiantes volvieron a contestar esta pregunta mediante un video y ellos mismos pudieron darse cuenta si hubo un cambio en su respuesta inicial con respecto a su respuesta al final del curso pudieron ver su proceso evolutivo y su aprendizaje a lo largo de todo el curso que eso es muy importante porque no necesariamente ellos se dan cuenta de lo que están aprendiendo y este ejercicio les ayudó a generar ese proceso de aprendizaje acá me quiero detener un momento para poderles explicar la herramienta Padlet que estoy seguro que ya muchas y muchos de ustedes los conocen Padlet es una herramienta colaborativa que funciona para desarrollar muros interactivos entonces cada muro puede tener una función diferente si ustedes no tienen una cuenta en Padlet y se quieren crear una lo pueden hacer de forma gratuita sin embargo desde el 2018 2017 Padlet cambió sus políticas de el número de muros o de pizarras interactivas que pueden tener entonces en este momento si ustedes ven yo tengo 7 pizarras activas al mismo tiempo si ustedes abren una cuenta nueva lo que van a tener solamente 3 pizarras disponibles de forma gratuita pero las pizarras ustedes las pueden guardar para no perderlas y pueden crear pizarras nuevas de manera que siempre puedan tener el material disponible siempre van a tener función gratuita y función de paga perdón quiero comentarles acá brevemente cuando ustedes utilizan la herramienta tienen 8 formas posibles de utilizar la herramienta pueden usar Padlet para crear muros que es la opción más sencilla es una opción que permite que los estudiantes puedan subir material en audio en video crear dibujos o comentarios dentro de la pizarra no tiene un orden específico sino que las personas pueden ir acomodando el material acá les voy a enseñar un ejemplo símbolo de muro en este espacio los estudiantes pueden comentar acá con el símbolo de más pueden crear un comentario y el comentario yo lo puedo mover en cualquier espacio puedo agregar nuevos comentarios puedo incluso borrar los comentarios entonces es un espacio completamente editable todas las personas pueden trabajar de forma colaborativa con él y una ventaja de Padlet es que no es necesario que los estudiantes tengan una cuenta sino que con la cuenta de profesor yo puedo crear el muro y compartirles el enlace a los estudiantes y ellos pueden entrar desde ese enlace y participar dentro del proceso otra forma de trabajar es con una función que se llama Canva que es el segundo tipo de muro acá les enseño un ejemplo de Canva la diferencia entre el muro y el Canva es que con el Canva yo puedo conectar los comentarios de manera que puedo generar no solo un tipo de esquema o de mapa conceptual sino que también puedo generar redes de aprendizaje para ver cómo están interconectando las ideas de los estudiantes en este ejemplo que tenemos acá pueden ver que las instrucciones están en el muro eso es muy importante porque en cualquier actividad virtual que vayamos a hacer las instrucciones tienen que estar claras tanto en el entorno que vayamos a usar como en el entorno virtual entonces estas mismas instrucciones estaban escritas en el entorno virtual ellos las pueden ver allá y aquí también de manera que siempre puedan estar pendientes de qué es lo que tienen que hacer y podamos aclarar cualquier duda que tengan también se explica hasta cuando estaba activa la actividad ok entonces aquí yo les puse en morado ciertas palabras clave o ideas sobre las que íbamos hablando y cada uno de ellos tiene que hacer una pequeña reflexión de alguna de estos temas que yo les ponía e irlos vinculando entre sí ellos podían crear los comentarios pero también comentar unificarlos a través de una idea con el comentario de otra persona podría ser también que la idea no fuera una afirmación sino una pregunta aquí por ejemplo me preguntan la conexión me puede ayudar a construir es necesario otra persona pudo haber conectado con esta pregunta y crear una respuesta desde ahí entonces la opción de Canva nos permite reflejar esta red de aprendizajes y ver que cualquier proceso de aprendizaje no es estático y no es lineal sino que siempre nos podemos devolver podemos conectar la idea de una persona con otra persona y así es como aprendemos en la vida real a mí me gusta mucho usar este ejercicio porque nos permite reflejar esa red personal de aprendizaje donde todos estamos en red construyendo y reconstruyendo nuestras ideas también Padlet tiene una opción que les puede llamar mucho la atención que es construir líneas del tiempo en este ejercicio vamos a ver aquí perdón voy a ver aquí en archivado podemos ver los que ya teníamos creados perdón es que usé el que no era ahora sí tenemos podemos crear líneas del tiempo donde se ven de esta manera en este ejercicio por ejemplo lo que hicimos con los estudiantes fue crear la línea del tiempo de los paradigmas de la didáctica entonces se les ponían los textos específicos y ellos tenían que ir construyendo esa línea del tiempo ¿cómo lo hacían? si ustedes ven acá este símbolo de mensaje me dice que hay ocho comentarios entonces dentro de las instrucciones que se les dieron a los estudiantes para esta actividad es que de cada paradigma tenían que poner la definición del paradigma o una pequeña explicación y también hablar de cuál es el rol del docente el rol del dicente en este tipo de paradigma específico y también cómo se podría aplicar entonces al abrirlo podemos ver los diferentes comentarios de las personas donde ellos iban construyendo en esa línea del tiempo un proceso de reflexión integral sobre cada una de las temáticas así todo el producto final les queda a ellos a modo de reflexión donde ellos construyeron de forma colaborativa esta línea del tiempo no fue un solo equipo sino que cada equipo tenía un tipo de paradigma diferente entonces esta es una de las ventajas que tiene el Padlet y que por eso estamos insistiendo en que la puedan utilizar es porque nos permite reflejar ese proceso colaborativo de aprendizajes y también podemos crear otros tipos de espacios que funcionan más como un chat este es otro tipo de muro de Padlet que se llama chat y funciona para trabajar como un comentario funciona como si fuera el chat el chat de Whatsapp se ve exactamente igual las personas van comentando y se va poniendo acá quien fue la persona que comentó muy importante cuando estén utilizando esta herramienta en cualquiera de sus diferentes tipos de muros como yo le decía anteriormente no hace falta que los estudiantes tengan una cuenta pueden entrar con el enlace que les da el profesor o profesora cuando ellos entran desde este enlace ellos van a aparecer como anónimos aquí tal como se ve acá entonces ustedes no van a saber quién lo está haciendo por eso es importante que en las instrucciones les dejemos claro a los estudiantes que tienen que poner su nombre en el comentario de manera que sepamos quién lo está haciendo si no va a aparecer acá anónimo por ejemplo aquí Josué él especificó que este es un comentario de Josué aunque aquí aparezca anónimo otras personas no lo hicieron entonces este ejemplo yo lo uso mucho para que vean buenas prácticas a la hora de utilizar la herramienta Padlet si ellos como estudiantes no van a generar su propia cuenta sino que van a usar el enlace que nosotros les damos es importante pedirles siempre que pongan su nombre cuando están haciendo algún comentario para saber quién lo está utilizando si no siempre va a aparecer como anónimo y de esa forma podemos utilizar en una misma herramienta diferentes tipos de muros para generar espacios colaborativos espacios que reflejen el pensamiento de las diferentes personas donde puedan debatir y donde puedan intercambiar ideas porque ese es el objetivo principal de estos procesos con tecnologías o herramientas digitales que puedan no solo construir sino reconstruir y de eso que estamos construyendo en conjuntos poderlo compartir con otras personas y como ven si ustedes tienen acá el límite y le dan crear un nuevo padlet va a aparecer este límite pero ustedes siempre pueden utilizar cualquiera de esos padlets en estos tres puntos le dan archivar y se les da disponible un espacio que pueden seguir utilizando ahora cuando yo le di archivar yo no perdí ese tablero que ya tenía yo me devuelvo aquí en esta sección en este menos donde dice archivados o archive y aquí puedo ver todos los tableros que tal vez yo cree en algún momento pero que en este momento no los estoy utilizando si yo los quiero volver a usar en cualquier momento nada más presiono estos tres puntos esta opción que dice un archive y lo puedo volver a mostrar o a utilizar entonces ustedes no perderían los tableros que ya tienen para que no los borren completamente sino que quedan archivados para volverlos a utilizar cada vez que quieran y con eso tenemos uno de los principios que aprendió el cavernícola que es cómo trabajar de forma colaborativa cómo ver las ideas de otras personas y visibilizarlas después como les dije en la historia el cavernícola también descubrió la importancia de la comunicación y ya estamos desarrollando parte de la comunicación al generar esa conexión con nuestros estudiantes mediante videoconferencias o videollamadas donde podamos vernos de frente pero también parte de la comunicación es cómo estamos transmitiendo el mensaje de una forma que sea más llamativa de una forma que sea incluso más dinámica y que capte la atención de las y los vicentes en este ejemplo estamos utilizando la herramienta Genially para trabajar los contenidos del curso esta es una presentación que se creó para el primer día de clases Genially que es una herramienta que también promuevemos mucho nos permite desarrollar presentaciones dinámicas por medio de plantillas prediseñadas entonces ustedes pueden escoger diferentes tipos de plantillas como vamos a ver más adelante para poder generar su material en este caso usamos una plantilla de la sección de lúdica o de juegos lo que hicimos en esta sección fue que el primer día de clases en lugar de decirle a los estudiantes abran el archivo del acuerdo de aprendizaje o del plan de estudios o PAC lo que hicimos fue jugar un juego donde ellos tienen que ir por diferentes partes del mundo y cada vez que ellos presionaban el avión se abría una pregunta sobre esa zona del mundo lo que ellos no sabían es que todas las preguntas estaban puestas en lugares estratégicos donde íbamos a ver teorías de un autor o una autora específica que íbamos a trabajar a lo largo del curso cada vez que ellos contestaban una pregunta de forma correcta se ganaban un código con el que abrían esta caja fuerte al abrir la caja fuerte iban a poder ver el plan de estudios de todo el curso entonces hicimos esto como un ejercicio de presentación de una manera diferente de una manera lúdica donde ellos tuvieron su primer acercamiento a este curso específico pero no fue una visión magistral de cómo sería una clase no llegamos nos sentamos y leímos el acuerdo de aprendizaje están todos de acuerdo si no perfecto sino que lo hicimos a través de un juego de una dinámica ellos no sabían que estábamos viendo un panorama general de todo el curso hasta que terminamos de jugar y eso les captó la atención para todo el curso ya tenían una idea base de qué es lo que íbamos a ver ya sabían que en algún momento íbamos a tocar ciertos temas que fueron de interés para ellos y ellos esperaban que eso pasara en un futuro perdón entonces esto lo desarrollamos con una herramienta que se llama Genially como les decía que es esta que está acá Genially se escribe así como se ve aquí en la esquina superior izquierda genial G y como les decía Genially funciona como una con base en plantillas prediseñadas que podemos utilizar cuando ustedes utilizan Genially pueden tener una versión gratuita o una versión de paga en la versión gratuita ustedes no tienen este acceso a carpetas pero pueden crear todas las presentaciones que quieran tal como se ve acá no hay un límite en las presentaciones lo que pasa es que no tendrían las carpetas para ordenarlas pero pueden crear todas las presentaciones que quieran cuando ustedes crean una presentación ustedes presionan acá donde dice crear Genially y van a ver que Genially nos da todas estas opciones diferentes podemos crear presentaciones como un PowerPoint podemos crear informes esta opción que se llama Learning Experience nos permite generar material interactivo que después podemos compartir en nuestros entornos virtuales esta opción de gamificación o de lúdica fue la que usé para el ejercicio del mapa podemos generar incluso imágenes interactivas eso es una imagen que cuando el estudiante presiona cierta parte de la imagen la imagen me da más información entonces no hace falta saturar a los estudiantes con mucho texto mucha información sino que les decimos la información está en la imagen ellos presionan los diferentes botones y pueden ir viendo la información que está en la pantalla podemos generar infografías ya sea horizontales o verticales guías didácticas video presentaciones y estas son tres opciones nuevas la presentación el personal branding y el material para redes sociales entonces ustedes escogen cualquiera de estas opciones van a poder ver diferentes plantillas que ustedes pueden escoger como en la mayoría de las herramientas que están actualmente disponibles en internet tienen plantillas gratuitas y plantillas pagas pero todas las que tienen estrella son pagas todas las demás son gratuitas entonces aunque ustedes tengan la función gratis siempre van a tener muchísimas opciones que puedan utilizar de forma gratuita por eso les estamos recomendando también que puedan utilizar esta herramienta porque ya funciona con plantillas que ustedes pueden utilizar como base cualquier plantilla que ustedes quieran usar cuando ustedes la seleccionan una vez pueden ver cómo se vería la presentación final entonces ya la plantilla trae efectos trae cierto orden que nosotros podemos modificar y cómo funciona con plantillas nos permite casi que nada más cambiar el texto y adaptarlo ahora muy importante a la hora de usar este tipo de herramientas estas herramientas nos ayudan a hacer material que es mucho más llamativo y más dinámico pero también puede hacer que caigamos en el error de decir ok como yo tengo una presentación que está muy desactualizada la voy a pasar a Genely para que se vea más bonita pero si hago una presentación de 120 diapositivas con mucho texto entonces se pierde el sentido de la herramienta porque estamos pensando en utilizarla con una visión tradicional la idea sería que la herramienta sea un apoyo a nuestras clases pero no que sustituya un libro o que se sustituya lo que yo como profesor explicaría en la clase es un apoyo visual para presentar las ideas principales para poder dar los resúmenes de la información pero no para copiar y pegar verdad párrafos enteros o mucho texto las buenas diapositivas o las formas de comunicación general no tienen mucho texto sino que tienen imágenes ideas centrales verdad entonces la idea sería que podamos utilizar estas herramientas de la misma manera no sobrecargarlas con texto sino con ideas clave que nos permitan continuar con nuestra clase o que les permitan los estudiantes amarrar ciertas ideas ahí podemos usar metáforas visuales como por ejemplo poner una imagen de una cadena para hablar de unión o de fuerza verdad o poner un fósforo si lo que queremos es hablar de el contagio hablando del esparcimiento del fuego verdad entonces con imágenes poderosas que podamos utilizar siempre son mejores que poner mucho texto y eso es algo que tenemos que tener presente cuando usamos este tipo de herramientas ok entonces para finalizar la historia del cavernícola él desarrolló estas tres herramientas lo que es la comunicación la colaboración y la conexión con otras personas se dio cuenta que no era necesario saberlo todo sino más bien generar esa red con otras personas que sabían algo que yo no sé y generando ese aprendizaje tener la humildad de aprender de otras personas verdad incluso de sus propios hijos o personas menores que ellos él se dio cuenta que todos tenían ideas que todos podemos generar esa conexión y que de ese proceso colaborativo es que se podía salir adelante en este caso nosotros hacemos o podemos hacer lo mismo estamos ante una situación de pandemia donde tal vez no podemos estar físicamente presentes pero si algo nos ayuda a las tecnologías es a generar cada vez más esos espacios de conexión tenemos demasiadas herramientas para estar conectados desde redes sociales aplicaciones incluso el mismo entorno virtual entonces esas redes de aprendizaje las podemos multiplicar verdad de muchísimas formas y al igual que la idea sería seguir generando esas redes construir en conjunto y desde ahí ir promoviendo espacios de aprendizaje integrales es importante recordar que la comunicación la colaboración y la conexión están ahí en internet a través de todas nuestras herramientas pero sobre todo de la forma en la que nosotros los usamos y están a un clic de distancia muchas gracias entonces ahora me devuelvo acá la presentación al chat y con esto lo que quería era mostrar estas tres herramientas que podemos utilizar para generar conexión comunicación y colaboración y voy a dejar de compartirles brevemente la pantalla para que podamos pasar ahora sí al espacio de preguntas que tenían que han estado escribiendo a través del chat permítame nada más un segundo muchísimas gracias Luis Alonso creo que la la presentación es muy interesante en varios sentidos el más importante es porque es en el sentido de que no el propósito de usar una herramienta digital más allá de de transmitir la información es el propósito más allá de transmitir un contenido es de conectar comunicar y colaborar entonces cuando vamos a hacer alguna uso de alguna tecnología digital hay que pensar en más allá de transmitir un contenido o transmitir una información es el comunicar conectar y colaborar yo tenía una primera pregunta mientras Stephanie se organiza con las que se hicieron por el chat que también lo hice por el chat y es cómo podría usar el Padlet con niños y niñas que no leen ni escriben sí de hecho el Padlet como herramienta se puede utilizar con cualquier población en el caso de los niños sería a través de imágenes podríamos utilizar el Padlet para que ellos compartan imágenes o incluso se puede dibujar como si fuera en Paint entonces con la guía del profesor o profesora se puede utilizar con niños pequeños gracias no sé si Stephanie tiene ya algunas preguntas de las que se hicieron en el chat sí acá me las está compartiendo dice cómo compartir la pantalla del Teams sin salirse del Teams esa es una de las preguntas que se menciona bueno en lo que es eso fue lo que vos hiciste ahora que estamos en Teams no nos saliste pero te saliste de Teams para podernos dar la presentación no 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 nada más hice la opción de compartir pantalla de Teams y ya pueden ver lo mismo que estoy viendo yo entonces simplemente compartir pantalla sí de hecho voy a hacer el ejercicio en este momento para que lo puedan ver acá acá en este momento les estoy compartiendo la pantalla en este menú que está acá que es el menú de la llamada este botón rojo es el de colgar y aquí está la opción de micrófono y de pantalla para poder poner la cámara a la parte de la opción de micrófono está este cuadrito que en este momento me dice dejar de compartir porque yo ya se las compartí cuando ustedes van a empezar a compartir una pantalla aquí aparece ese rectángulo con una flecha viendo hacia arriba que es para compartir y si ustedes tienen más de una ventana abierta por ejemplo en este caso yo tengo cinco pestañas de internet él les va a preguntar cuál es la pestaña que quieren compartir si quieren compartir todas o si quieren compartir una en específico porque puede ser que nosotros queramos movernos entre pantallas pero que las personas solo vean una nosotros tenemos esa opción de escoger si queremos que vean todo lo que nosotros hacemos o solo una pantalla específica y cuando queremos dejar de compartir nada más presionamos otra vez esta opción para dejar de compartir listo ok acá Stephanie también me comparte otra pregunta que dice ¿cómo utilizar el storytelling por medio del Genially? bueno yo realmente no me siento tan diestro en el uso de storytelling a mí me gusta muchísimo poder relacionar mis clases con contenido que para mí haya sido significativo en este caso por ejemplo que usé la película de los Croods como base para comentar con ustedes esta historia del cavernícola es en base a una película infantil que para mí ha sido significativa las películas animadas generalmente me dan ideas que me ayudan a hacer ese storytelling pero yo partiría sobre todo de la realidad de las personas conocer a mis estudiantes qué les llama la atención cuáles son sus propias historias y desde ahí más bien partir para construir la clase cuáles son las experiencias que tiene específicamente con Genially hay muchísimas herramientas que podrían utilizarse para el storytelling yo recomiendo que podrían utilizar el de gamificación porque pueden hacer un juego con la historia por ejemplo esta opción que dice el accionable de pasar la página podríamos a partir de ahí ir creando historias aquí con esta opción ponerles una parte de la información y que desde ahí podamos ir relatando una historia sobre un tema específico que estemos viendo en la clase para que la presentación sea una guía que nos permite ir amarrando esa historia pero más allá de cualquier plantilla que queramos usar en Genially es tener claro cuál es la idea que está detrás del storytelling si nosotros tenemos claro qué es lo que queremos contar o cuál es el objetivo al final la presentación que vayamos a usar nos va a funcionar porque tenemos claro cuál es el objetivo pero si lo que buscamos es más bien al revés y pensamos primero en que la presentación sea bonita y que me ayude después a generar una historia no va a tener ese impacto es siempre pensar primero cuál es la historia que quiero contar y desde ahí diseñar la presentación no al revés ok no sé voy a perdón voy a verificar si hay otra pregunta ok ok pero antes de pasar a las preguntas orales Stephanie me comparte otra pregunta que se hizo por el chat que dice en cuáles casos es apropiado usar Canvas 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 es una herramienta que no vimos necesariamente en esta presentación pero que funciona como también mediante plantillas de diseño pero nos permite generar material como presentaciones como afiches infografías también nos permite generar mucho material gráfico revistas periódicos certificados también incluso entonces Canva nos puede ayudar si ya tenemos claro cuál es el material que queremos compartir para darle un énfasis visual una buena práctica que la profe Stephanie la profe Karen y yo iniciamos como como un ejercicio de prueba el cuatro y pasado en uno de los cursos fue que les mandamos provocaciones a los estudiantes por medio de imágenes de Canva entonces en Canva diseñamos una pequeña tarjeta de bienvenida que les mandamos una semana antes de que empezara el curso entonces el curso era sábado digamos que entre martes y miércoles les mandamos la tarjeta entonces la tarjeta tenía un mensaje alusivo al curso pero no decía mucha información entonces hablaba sobre la actividad que íbamos a desarrollar en la primera clase sin dar muchos detalles para captar el interés de las personas entonces ahí usamos la herramienta no solo para diseñar una presentación sino para generar un material que nos sirviera de provocación pero el Canva realmente depende más de cuál es el sentido de lo que yo quiero enviar y me indica Steph que queda otra pregunta escrita que dice ¿cómo considerar los estilos de aprendizaje de cada estudiante por medio del PLE o del entorno personal de aprendizaje? bueno en este caso más allá de considerar un estilo u otro lo que yo recomiendo es que pensemos desde el diseño universal de los aprendizajes o el DUA entonces desde el diseño universal lo que nosotros hablamos es de que deberíamos diseñar un ejercicio una práctica una explicación siempre pensando en todo el abanico posibilidades que deberíamos tener en una clase que podríamos tener en una clase entonces no solo en estilos de aprendizaje o no porque el cerebro utiliza todo su potencial la verdad que aprendemos no es solamente que yo soy solo visual o soy solo auditivo eso es un canal de información pero no necesariamente es que yo solo aprendo de esa forma sino que yo utilizo todo mi cerebro dentro del proceso de construcción de aprendizaje es como yo presento la información entonces por ejemplo si yo estoy usando una presentación en Genial y si yo la presentación de Genial le pongo música que se puede hacer yo puedo incorporar música o enlaces de música en ciertos momentos lo que hago es generar la atención en el punto específico con la música pero también en esa misma presentación yo podría estar usando una dinámica lúdica donde se tenga que poner de pie entonces estoy incorporando todo el cuerpo entonces el entorno personal de aprendizaje lo que me dice es generemos conexiones con otras personas ¿verdad? y para utilizar todo este potencial de los estilos de aprendizaje digamos personalmente y es algo que tal vez me han oído decir mucho pero yo promuevo muchísimo es el uso de la lúdica para generar espacios de aprendizaje ¿por qué? porque cuando nosotros estamos jugando jugando y hago entre comillas jugando porque muchas veces se crea el juego como el juego infantil ¿verdad? pero la lúdica que nosotros podemos hacer a nivel universitario puede ser diferente la lúdica que utilizan los niños sin embargo cuando nosotros estamos jugando con otras personas estamos involucrando el cuerpo estamos involucrando las emociones y al involucrar el cuerpo inevitablemente utilizamos todos los sentidos yo para poder hacer un juego tengo que ver tengo que oír tengo que hablar ¿verdad? entonces estoy incorporando todos los espacios o estilos de aprendizaje dentro del mismo espacio lúdico entonces creo que para generar esas redes de aprendizaje y que sean más sólidas los ejercicios lúdicos son fundamentales ok pero veo otra pregunta de Gerardo que dice ¿cómo dejar el entorno en el entorno el enlace en cada semana para que el alumno lo pueda acceder sin estar haciéndolo todas las sesiones? primero habría que ver a cuál enlace se está refiriendo de cuál herramienta quiere vincular con el entorno si es Teams o es alguna otra herramienta entonces más bien Gerardo le pediría que se me puede ok Teams perfecto sí de hecho el en el entorno virtual hay una opción cuando creamos una etiqueta donde se puede vincular con Teams entonces ahí quedaría el enlace específicamente también lo que podemos hacer es si lo que estamos hablando es de un enlace para las reuniones en Teams que sean periódicas lo que podemos hacer es crear un evento en el calendario permítanme un segundo voy a compartir acá con respecto a la pregunta que me hacían anteriormente ustedes pueden crear un evento repetitivo en el calendario eso les ayuda también para generar el tema de conexión con los estudiantes porque entonces ellos ya tienen una fecha específica o una hora específica y se van acostumbrando también a eso porque es muy común creer que ellos ya saben usar las herramientas y puede ser que ellos tampoco sepan usar las herramientas entonces en el calendario ustedes pueden agregar el evento que quieran aquí por ejemplo yo le voy a poner prueba y aquí donde dice repetir ustedes pueden repetir las semanas que quieren o personalizarlo de qué fecha a qué fecha qué días y a qué hora y aquí ponen agregar reunión en Teams entonces cuando ustedes crean este evento ellos van a tener el calendario institucional las reuniones de Teams con los enlaces a todas las reuniones porque la reunión es repetitiva y el enlace va a ser siempre va a aparecer en el calendario como ustedes hicieron para ingresar a esta actividad del día de hoy entonces con eso no necesariamente tienen que vincular al entorno sino que lo utilizan desde el correo institucional ok espero con eso haber aclarado la duda y si no con mucho gusto también están los tutoriales de la lab y los espacios de capacitación con ellos que tal vez les puedan dar información más específica en ese sentido ok como menciona Stephanie en el chat ahora vamos a pasar con mucho gusto Gerardo vamos a pasar a un espacio de preguntas más bien orales por si alguien quiere hacer una pregunta con el micrófono nada más primero pide la palabra en el chat y ya después podría hacer el comentario si quisieran hacer alguna pregunta adicional buenas tardes yo tengo una pregunta porque la experiencia que he tenido es que el estudiante no utiliza el correo electrónico de la universidad sino que usa el personal entonces cuando yo los convoco con el correo institucional tengo problemas de ubicarlos si no es que normalmente empieza la clase bueno cuando había clases presenciales me daban el correo personal y ahí se tenía buena comunicación la universidad por ejemplo ahora que empezamos la semana entrante y como vamos a empezar en clases virtuales los correos que tenemos son los institucionales pero me preocupa me preocupa que me pase lo mismo que en otras ocasiones en las cuales los estudiantes no no utilizan digamos el institucional el correo institucional entonces tengo temor ahí que pueda perder digamos comunicación especialmente arrancando la clase no sé qué me aconsejas ahí bueno para hacer la convocatoria claro de hecho yo lo que recomiendo es que cuando ustedes ingresan al entorno virtual en el SSMAS los estudiantes cuando se les matricula ahí desde la lab no se les matricula con el correo institucional sino con el correo institucional tienen ahí la la conexión entonces yo desde el entorno virtual en la sección de participantes puedo descargar una lista de todos los estudiantes con su correo personal y en el avatar puedo descargar el correo institucional lo que yo hago es o lo que yo recomiendo es que se les en la primera semana incluso las primeras dos semanas se les envíe el correo con copia pero yo desde el avatar puedo sacar el correo institucional y desde el entorno virtual el correo personal y mandarle la invitación a los dos con el entendido en el cuerpo del correo explicándoles que a partir de semana tres el único correo que vamos a usar es el correo oficial de Castro Carazo porque vamos a usar el Teams y que de ahí es que nos vamos a conectar que es la plataforma que vamos a usar pero para poder generar esa conexión en las primeras dos semanas pueden utilizar la lista de contactos en el entorno virtual para poderles enviar la invitación en el caso que ellos usen el correo personal no hay ningún problema porque al nosotros mandar la invitación con la convocatoria en Teams ellos a su correo personal lo que reciben es un enlace como el que usaron para ingresar a la reunión de hoy entonces aunque ellos no estén usando el correo institucional si van a poder ingresar nada más que sería como esa sería mi recomendación las primeras dos semanas siempre con copia el correo personal e intentar que ellos usen el correo de la Castro Carazo recordándoles también que si no lo tienen cuáles son los canales para solicitarlo que envíen un correo a soporte VGT pidiendo el correo y la clave si nunca la han utilizado y también que visiten la página de YouTube de la universidad porque hay canales y tutoriales para todo eso incluso para vincular el entorno con el teléfono celular César está pidiendo la palabra un momentito César este tenemos gente que no es solamente de la universidad entonces Luis Alonso explícanos qué es el ALAP que has mencionado dos veces por favor antes de y luego y luego César que que proceda gracias sí perdón el ALAP o laboratorio de aprendizaje es el laboratorio de aprendizaje de la universidad Castro Carazo ahí lo que hacemos es desarrollar espacios para el aprendizaje de una manera diferente entonces tenemos no sólo equipos sino una mediación pedagógica enfocada en la construcción de aprendizajes entonces lo que busca la ALAP es dar acompañamiento a los docentes en esta transición hacia el nuevo modelo educativo pero también darles herramientas para que vean procesos de aprendizaje integrales como construcción del aprendizaje no una transmisión nada más entonces aprenden diferentes tipos de herramientas a diseñar el entorno virtual se les dan capacitaciones y recursos adicionales y un acompañamiento tal vez un poco más personalizado en ese sentido César hola buenas tarde o noche no este don Alonso más bien bueno la anterior respuesta que diste pues ayuda bastante la pregunta que te iba a hacer en lo que es el acompañamiento que da el app me dijiste verdad en los procesos de vinculación porque si digamos la plataforma nuestra nos ayuda bastante de hecho hay un contenido interesante como el H5P también que se utiliza y el wiki que se utiliza también en gran medida para desarrollar la consulta tal vez don Alonso es ese acompañamiento tan fuerte que necesitamos nosotros los profesores para que los disentes cuando ingresen a las respectivas sesiones pues se sientan un poco pues como te dijera Alonso entendidos porque yo creo que muchos profesores compañeros me van a decir que sí también la máxima preocupación nuestra o la ocupación nuestra actual es que cuando ingresan estos disentes ellos ingresan un poco temerosos o bastante temerosos de no conocer este tipo de ambientes y más bien el tiempo que usted desea invertir en explicar en algunas otras situaciones tienes que tomarlo para explicarle realmente cómo ingresar por ejemplo a lo que es el entorno virtual y desarrollar este tipo de contenido que con mucho gusto lo hacemos pues de eso se trata la educación pero sí más que todo sería la ocupación que tenemos nosotros algunos docentes en cuanto a ese acompañamiento que debe tener ese ese dicente claro de hecho algo que ayuda mucho a bajar ese nivel de densidad que pueden tener los docentes cuando ingresan por primera vez el entorno es incluso la forma en la que hablamos entre comillas en el entorno cómo estamos escribiendo las cosas si yo nada más pongo el material o si yo lo describo si yo cada semana empiezo con un hola cómo están aunque sea escrito ya empieza a personalizar el proceso y la persona siente que no sólo está en un repositorio de información sino que está en un espacio más amigable también ayuda a bajar el nivel de ansiedad el nivel de detalle que usemos a la hora de escribir las actividades entonces por ejemplo si yo pongo un foro dentro del entorno no es sólo que puse el foro y ya vean que ahí está sino poderles explicar por lo menos en las primeras semanas o la primera vez que uso una herramienta específica cómo se usa entonces que esté por escrito en el entorno eso si yo voy a poner un foro entonces que venga la explicación de cómo se va a desarrollar el foro cuál es la actividad que se quiere hacer y después para participar en el foro por favor siga los siguientes pasos ahora aquí presione esto para subir un archivo presione este botón luego para enviar recuerde que tiene que apretar el botón enviar al foro si no el mensaje queda en borradores todo ese tipo de cosas les ayuda a irse guiando en el proceso porque ya ven que hay una guía de ok no es usar esto pero aquí dice que tengo que seguir esos pasos voy a intentarlo puede ser que tal vez al intentarlo con esos pasos no lo logre y tengamos que hacer un acompañamiento adicional pero ayuda a bajar el nivel de ansiedad ver que existe una guía de cómo utilizar la herramienta aunque yo nunca lo haya usado y también poder compartir y vuelvo a insistir el material de apoyo que ha hecho el ALAP tienen muchos materiales de cómo hacer un foro cómo trabajar en un wiki cómo subir tareas entonces el ALAP y todo el equipo que tiene ha desarrollado este material para que los estudiantes se sientan acompañados en este proceso entonces incluso en un mensaje de bienvenida que se podría hacer antes de las clases de que inicie el próximo lunes se les podría mandar estos enlaces por correo y decirles este material está de apoyo lo vamos a ver en clase pero aquí tienen este respaldo pero entonces eso les ayuda también a adaptar esta nueva situación porque puede ser que tengamos estudiantes jóvenes entre comillas voy a decir lo que voy a decir que nosotros creamos que son nativos digitales pero abro esas comillas porque lo que estamos viendo en este proceso es que el tema de nativos digitales es un mito verdad no es que sean nativos digitales o no tal vez es que tienen más experiencia en ciertas herramientas pero eso no los hace expertos en otras entonces así como nosotros estamos aprendiendo ellos también sí y como menciona Lourdes no hacer un texto muy grande para que lo puedan leer ok me menciona Stephanie que queda espacio para otra pregunta parece que ya no tenemos más preguntas tenemos exactamente una hora de haber iniciado la actividad yo quiero agradecerle a Luis Alonso todo el tiempo que él se tomó para preparar esta charla también a Alan Cambronero que fue quien hizo las ilustraciones para esta historia muchas gracias también a Stephanie y a Karen que nos ayudaron a moderar y por supuesto a todas las personas participantes muchísimas gracias por estar por este por compartir este este espacio si fuera del interés de ustedes vamos esta actividad ha sido grabada y entonces quienes tengan interés nos pueden escribir para este que pudiéramos este decirles la liga para que puedan ingresar y si ustedes tuvieran interés en ahondar en alguno de los temas ya veo que hay gente que está pidiendo más detalle este nos pueden escribir también le pueden escribir a Luis Alonso y podemos programar otra otra actividad de estas en especial también quiero agradecer a muchas personas que no son de la Universidad Castro Carazo pero que sí están igual que todos nosotros independientemente si nuestros alumnos tienen tres años o 33 tratando de aprender cómo hacemos para acompañar el aprendizaje en estos momentos así es que podemos programar otras actividades muchísimas gracias a todos ustedes y nos vemos en la próxima muchas gracias que está muy bien y nos vemos y nos vemos en la próxima y nos vemos